Estamos en exitosa la radio del Perú y tenemos antes de seguir adelante un mensaje para ustedes escúchenlo bien porque esto va dirigido a los padres de familia que tienen que aconsejar a sus hijos sobre su futuro la industria peruana requiere más de doscientos mil profesionales técnicos para potenciar la productividad porque abogados haciendo taxi tenemos un montón demasiados lo que nos faltan son técnicos y estudiando en cenati tus hijos aprenderán a dominar las últimas tecnologías desde sus aulas y desde los más de novecientos cincuenta laboratorios que cenati tiene en todo el país aprovecha y dale a tus hijos la oportunidad de estudiar las carreras con mayor demanda cenati el futuro está en tus manos vamos a conversar con guido penano economista sobre el tema del presupuesto año dos mil veinte pero aquí me da dice un un datito a través de un decreto supremo el mefa autorizó una transferencia de partidas por cuatro millones y medio de soles a favor del gobierno regional de tumbes para qué para financiar actividades destinadas a la provisión de mayor demanda de servicios públicos generado por la masiva migración venezolana en el departamento de tumbes cuatro millones y medio de soles para resolver por supuesto la es un programa social hay que inventar un nuevo programa social no sucede que la situación de tumbes está colapsando no con la migración que llega ahí es el es el es el punto de llegada de esta masiva migración y entonces claro de de tumbes para dentro del perú la cosa va mucho más lento pero de fuera del perú a tumbes es masivo no correcto que opinión tiene sobre el asunto del presupuesto general de la república la proyección que se ha hecho la sustentación que se ha dado ayer en el parlamento bueno este es el perú de las maravillas no ojalá se cumpliese todo lo que ahí dice sin embargo el contexto internacional no ayuda en absoluto ellos están asumiendo por ejemplo que el precio del cobre va a subir y todos tenemos muy claro que el precio del cobre va a bajar por decirte un dato nada más o todo el mundo sabe que la guerra entre la guerra comercial entre eeuu y china no va a parar porque esta es una digamos esta guerra es parte de la estrategia reeleccionista de trump este para el 2020 entonces y eso va a continuar así porque esa es su estrategia política electoral y así sucesivamente entonces claro vemos un entorno complicado ellos asumen que los ingresos tributarios se van a sostener porque va a haber un crecimiento del cuatro por ciento esa variable tiene algún sustento para mí no lamentablemente además este con un gobierno que dice que se vayan todos y que no tiene plan b y que vamos a crecer en base a la inversión privada que no hay este y que además el argumento fundamental del presupuesto es que la demanda interna va a hacer que crezca el pbi cuatro por ciento cuál demanda interna si sales a la calle la gente dice que no lo que dice lo que dice el ministro economía es las locomotoras como es lógico las locomotoras del crecimiento van a ser la inversión pública que hoy está mal está jalada este gobierno no sé por qué cambiaría el próximo año y la inversión privada que este año no se ha dado y que no sé qué cambiaría el próximo año en el escenario para que haya un crecimiento o sea eso te tendría que explicar a ver por qué vamos a tener mejor inversión pública no te dice por qué vamos a tener mejor inversión privada que este año que está malísima está paralizada está definitivamente con retroceso de inversión privada pero cómo no va a cambiar para que esto ocurra cómo no va a estarlo si el entorno político nacional e internacional están a favor de que no haya inversión yo te lo pongo de esta manera muy sencilla ellos tienen una lista de grandes proyectos mineros que supuestamente se van a hacer yo les hago la siguiente pregunta nada más si tú sabes que el conflicto entre china y eeuu se va a mantener y que por lo tanto los precios de los minerales van a bajar tú inviertes en grandes proyectos mineros o hace lo que hace todo minero inteligente mantiene su proyecto ahí tiene sus reservas esperando un mejor momento pero por supuesto es razonable el otro barbaridades pero el otro tema guido es el siguiente hasta ocate y pacheco ahora que ha sido bien cruda y yo creo que por fin hemos tenido alguien que nos habla claro no que no nos viene dando vueltas o sea la directora regional de salud dice saben que esto es un problema de primero hay un problema de gestión muy grave tremendo no es cierto pero también hay un problema grave de falta de recursos el hospital más importante del gallo tiene 75 años un terremoto grado 5 se lo trae abajo ya bueno por ejemplo entonces ella ella lo que dice necesitamos aumentar el presupuesto del sector salud a más del doble de lo que tenemos ahora entonces cómo puedes tú pero detente un latito por favor claro es bien fácil en el perú siempre cuando hay un problema decimos falta plata cierto no cierto acá lo acabas de decir tú yo te digo no pues hermano sabes cuál es el problema más grave que tenemos en el perú que gastamos plata en cosas que no necesitamos y no gastamos plata en lo que debemos o sea el presupuesto general de la república hay que rehacerlo de cero hermano hay que empezar claro pero por ejemplo el tema de la salud pública o sea pero por ejemplo cómo es posible y lo hemos escuchado ahorita que es que uno no lo puede creer o sea la antigüedad de hospitales colocaron en 75 años y hay equipamiento que tiene 40 años pero como es posible que haya pasado una cosa así por una irresponsabilidad completa porque al mismo tiempo has hecho talara que costaba mil cuatrocientos millones y hasta ahora 7 mil a 7 no sé ya estamos en 7 ya están pidiendo mil más que tú dices hoy un momentito otra te parece les parece pero pero con 7 mil millones que vienen a ser casi como 24 mil gracias 24 hospitales me entiendes o sea cuando el primer orden cuando te digo el problema no es que no hay plata el problema es que gastemos la donde hay que gastarla como dices tú muy bien nicolás yo te hago una sola pregunta somos el país más espectacularmente pobre del mundo en esos términos no es cierto ya estamos construyendo un tren este es el tren de la línea 2 para resolver problemas de tráfico un ratito a mirar la línea del tren hay momentos en que esa línea del tren está a una cuadra del tren que ya tenemos y que funciona todos los días y que pasa por el mismo sitio y que pasa por ate y que llega al callao y que no necesitabas ni un sol más que hacer estaciones y ya lo tenías funcionando te parece razonable la línea la línea del tren esa que se usa dos veces al día que eso es lo que hemos llamado o sea tienes una línea de ferrocarril montada dos veces al día exacto no se parece lógico te parece razonable o sea tú lo único que tenías que hacer era traer vagones locomotoras y construir estaciones y nada más y los argentinos te lo ponen en seis meses en minutos y dime estamos gastando un dinero de plata buscando terrenos haciendo los subterráneos oye ese tren funciona todos los días no molesta a nadie claro pero el problema es que las cosas como se han armado se sentan los brasileños con los grañas con los del club de la construcción y con los políticos pendencieros a ver qué negocio hacemos muchachos de manito entonces no es un problema que falta plata es un tema de prioridades es un tema de que tienes que reestructurar todo el ahora ahora estamos jalados en inversión pública sí porque es un asunto solo de capacidades es un tema de un ratito espérate un ratito a ver si hacemos un ratito de memoria te acuerdas cuando se estaba yendo humala y entró kuchinsky el déficit fiscal estaba en 3.4 y que todo el mundo entró en pánico porque habían gastado de una manera descriminal bueno resulta que después lo bajaron a dos claro y cómo lo bajaron a dos dejaron de hacer inversión contra de dejas de gastar bajas el déficit y todo el mundo dice son unos ineficientes porque han no gastado menos este no han gastado lo suficientes pero un momentito si gastaban lo que tenían que gastar el déficit a 3.5 y nuestra imagen internacional se iba al diablo y te cuento un detalle no tienes que bajar a dos pero el mismo señor que hizo el 3.4 de viceministro está ahora de ministro es la misma persona ahora pero qué es qué se hace en esta situación porque es decir no estamos en una situación normal no es cierto un contexto de crisis internacional en una situación donde pese a que hemos crecido en términos macroeconómicos tú empiezas a revisar porque esta semana hemos visto salud pero empieza a girar no es cierto el periscopio y empiezas a ver la situación de la educación pública igual o peor la situación de la seguridad anda a ver cómo está la situación la seguridad el sistema de justicia y la infraestructura vial o sea tú cruzas la frontera y da vergüenza hacia cualquier lado cruza la frontera y da vergüenza autopista carretera y trenes pero además lo que no tenemos acá primer peldaño saneamiento que es el primer peldaño pero agua y desagüe tú dices que estamos en una situación recesiva y yo te lo digo también en el Perú sabes cómo se mira la mejor manera de mirar si hay recesión o no 20 medicinas si tú ves que tres meses seguido las 20 medicinas están cayendo no tenemos ni para medicina mucho mejor de qué está pasando en la economía que mirando el comportamiento que está pasando en empleo no empleo está así sube hay meses que sube meses que baja meses que sube meses que sube el registro de julio el registro de julio te refieres al dato formal el registro de julio es que el crecimiento está en 0,1 o sea nada nada no pero además cuando hablas de empleo y eso es decir el problema es que cuando hablamos de cifras gruesas y la gente se llena la boca es decir la gente chambea tiene dos chambas al día y el otro día estuvimos ayer ha sido Manuel no estuvimos tratando de sumar todos los empleos precarios y regulares que hay en el Perú medio millón de empleadas domésticas sólo Dios sabe cuántos mototaxistas un millón un millón y medio cuánta gente hay taxi moto claro taxi moto o sea tienes o sea la gente que hace no sólo la mototaxi sino por ejemplo los vigilantes que trabajan 12 horas al día y que son más de 300 mil y que tienen sueldos pues miserables no es cierto de sobrevivencia de gente que no tiene ningún futuro pero o sea estamos hablando de decir y esa gente se emplea no es o sea está miserablemente empleada cuántos ambulantes hay en el Perú mira yo te digo que es una cantidad que supera cualquier cifra no te olvides que cuando nos dicen el 70 por ciento del Perú es informal ahí están todos los que tú estás mencionando ahí están todos los que tú estás mencionando ahora lo dramático es que tú tienes un presupuesto de la república que sus prioridades de gasto mira cuáles son salud y educación estamos de acuerdo friaje y violencia contra la mujer conectividad y reforma en la justicia son los cuatro pilares del presupuesto que viene ok yo te pregunto en una economía que está paralizada no tendrías que tener una política fiscal que es el gasto público reactivadora esto no es reactivador esto es puro social esto es puro campaña o no ahora en 30 segundos en 30 segundos para terminar sí sí en 30 segundos para tener ha dicho usted que hay que reestructurar como rapidito no hay pero pero tiene ver con prioridades con matrices con lógicas tienes que lo que pasa es que muchas veces no se sabe cómo se hace el presupuesto correcto yo he hecho un presupuesto tanto en el ejecutivo como en el congreso pues estaban los dos lados de la comisión de presupuesto y ministro y te digo la presión es tal que tú coges lo del año pasado le agrega los porcentajitos que puedes hacer de crecimiento que es lo que tienes ahora y lo mandas eso no cambia nada no cambia porque porque pues acabas de decir lo acabas de decir el problema es que estamos en una situación en que hay que cambiarlo todo porque esto no da más cambio radical esto no da más o sea cuando hemos visto toda esta semana la situación del sistema de salud eso trae una señal esto no da más manuel me acaba de preguntar qué haría la primera medida una te doy partir el ministerio de economía en dos que es lo más razonable en todos los países del mundo tú tienes ministerio de hacienda y ministerio de economía el que recauda y el que gasta acá tenemos un super ministro que hace lo que le da la es el satánico doctor no además exactamente ministro no hay ni le ha pedido ya te dijo que no hay la segunda cosa cómo es posible que no haya ninguna agencia con poder político para planificar el gasto para planificar los proyectos quién decide si se privatiza un puerto o si se hace una carretera pero inversión y quiénes son esos señores y nos nombró qué responsabilidad política tienen estamos locos guido penano ha estado con nosotros muchas gracias y vamos a la pausa volvemos con más esto es exitoso